A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 14 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación les presentamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos con nosotros en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que es la acción que presenta un mayor volumen de operaciones en esta última jornada, impactada por la noticia de su inclusión en el MSCI Small Caps. La acción de Cementos Argos conserva el soporte ubicado en los $8,000, nivel que detallamos en los últimos informes, y establece como resistencia técnica los $9,000. Que sería la parte superior de su estructura y que al mismo tiempo queda resaltada con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia al Cementos Argos, que es la acción que más presenta incremento porcentual al finalizar esta jornada, su soporte diario estaría ubicado en niveles de $6,800, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como resistencia técnica niveles de $8,000. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. El índice MSCI Call Caps, donde el índice de Fuerza Relativa A se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte se conserva ubicado en los $1,280, este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil simple de $200 días, y una resistencia que quedaría ubicada en los $1,360. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada su EMA de $40 días, para su marco de tiempo diario permanece un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su resistencia técnica diaria ubicada en los $37,000, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los $34,500, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, donde el índice de Fuerza Relativa A se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, como hemos resaltado en los últimos informes, su soporte permanece ubicado en los $270, y una resistencia cercana a niveles de $305, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de Fuerza Relativa A se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, conserva su nivel de soporte técnico ubicado en los $24,000, y una resistencia ubicada en $25,500, este nivel también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su resistencia técnica cercana a niveles de $4,200, en cuanto a su nivel de soporte se conserva en los $3,800, para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Canacol, donde la oferta vuelve a retomar el control y mantiene como soporte técnico diario niveles de $12,000. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los $14,500, que sería la parte superior de su estructura y que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Corfi, colombiano ordinaria, con un soporte técnico diario que permanece en los $12,300, este nivel que queda resaltado con la sombra de esta vela, y una resistencia ubicada en niveles de $13,800. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que conserva como resistencia técnica diaria niveles de $2,180, este nivel que estaría ajustado a su EMA de 40 días, y un soporte cercano a los $2,000. Para su marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. La acción de éxito, con un importante incremento en su volumen de transacciones, y establece como soporte técnico diario los $2,200. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, en cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en los $2,400. Este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $2,480, y un soporte ajustado a niveles de $2,300, este nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde el Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los $54,000, nivel que detallábamos en el último informe, y una resistencia ubicada en los $60,000. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su soporte ajustado a niveles de $16,200, este nivel que detallábamos en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los $17,200. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento alcista. La acción del Grupo Subordinaria, que mantiene su soporte ajustado a los $30,000, y una resistencia cercana a los $33,000. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que mantiene su soporte ubicado en los $16,000, nivel que detallábamos en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los $17,500. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de PAY, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, mantiene su soporte ajustado a los $70,000, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un nivel de resistencia cercano a los $77,000. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, que mantiene su soporte ubicado en los $3,000, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los $3,500. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que la anterior secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte cercano a los $408, este nivel que vemos en esta zona y que hemos resaltado en los últimos informes, y mantiene como resistencia los $430. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $34,000, y un soporte técnico cercano a los $32,000, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que no presenta operaciones que marquen presión en esta última jornada, conserva su resistencia ubicada en los $12,800, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ajustado a los $11,000. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y establece un soporte técnico diario ubicado en los $17,200, este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los $18,800, ya muy cerca a su EMA de 40 días, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que conserva su soporte ajustado a los $11,000, este nivel que detallamos en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los $12,000. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Alba Grupo Sura, que estaría elaborando una vela con sombra de techo, ajustada a su resistencia técnica cercana a los $23,000, nivel que detallamos en los últimos informes para este periodo, y mantiene como soporte técnico los $20,000. Para su periodo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Promigas, que conserva como resistencia los $7,700, y un soporte que se conserva en los $7,100. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precios desde el día 9 de agosto, y algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los $8,500, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y un nivel de resistencia técnico cercano a los $9,400. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los $8,500 en este periodo de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico